¡Mira los patos! ¡Hola, señora papa! ¡Hemos pintado un cuadro! ¡Fuera, fuera! ¡No seáis tan malos! ¡Fuera, patos, fuera! ¡No piséis mis pinturas! ¡Qué desastre! ¿Qué pasa que hay tanto jaleo? ¡Los patos han estropeado el cuadro que habíamos pintado! A ver, enséñamelo. Los patos están dejando sus huellas por el jardín. Y son iguales que las del cuadro. A mí me parece que el cuadro no se ha estropeado. ¡Es perfecto! ¡Bien!